Hemos trabajado para sacar adelante la ruta gastronómica de La Cabra en su segunda edición este año. Que ha sido todo un éxito en boca tanto de quienes han degustado el producto como los establecimientos que han participado. Que han sido Tazca el Invernaderito, Tazca el Sorchante, Tazca los Corazones, Tazca Cafetería el Ramal y Bar el Draguito. Esto se tiene que repetir, continuar con este trabajo porque alrededor de todo esto se está fomentando el consumo de un producto tradicional como es La Cabra. Se ha promocionado muy bien este producto durante estas semanas y continuaremos haciéndolo para que La Cabra llegue a todos ustedes y puedan disfrutar de los productos en nuestra tierra. Y que disfrutarán también cuando esté el mercado agrícola del Nordeste en funcionamiento. Un grupo de agricultores y artesanos de la comarca del Nordeste preocupados por la situación en cuanto a los problemas que teníamos para comercializar nuestras producciones tomamos la decisión junto con la presión de una demanda de que haya un mercado agrario en la comarca de crear una asociación y fruto de toda esta dinámica se ha constituido recientemente Sabores y Saberes del Nordeste que es la asociación que se presenta hoy aquí en Tejina con la idea de participar en primer lugar en el mercado itinerante cuyo concurso finaliza hoy y nosotros hemos presentado nuestra oferta para cubrir todos los puestos que el Ayuntamiento de La Laguna ha sacado a concurso, valga la redundancia, y para participar en el futuro mercado agrario del cual esperamos que en los próximos tiempos nos anuncien ya que cuenta con el proyecto porque sabemos que financiación para el mismo existe Nuestra idea es participar en el futuro en ese propio mercado invitamos a todos los compañeros, productores y artesanos del sector primario, pescadores también a que se incorporen a esta asociación y que se incorporen a este proyecto de circuito corto de comercialización y de venta directa en la comarca del Nordeste Estamos aquí en el stand de GMR para hacer una degustación, primero una explicación de la elaboración de la cabra en la zona nuestra, digamos, la cabra al estilo tradicional un poco de cebolla, ajo, sobre todo mucho ajo, cebolla, zanahoria, si le quieren poner un poquito de puerro ahí sofreímos esas verduras y luego hacemos sudar la cabra en ese caldero con esa verdura ya sofrita a trozos grandes que se hace aquí en Tejina y luego la guisamos durante unas tres horas y media cuatro, según el tipo de cabra, con vino, cubierta en vino blanco, vale la dejamos a fuego lento con vino blanco, le añadimos pimentón dulce si les parece pimienta de la puta su madre, con perdón, que dicen aquí en Tejina y en la zona y las hierbitas de olor que es muy importante, vale, orégano, tomillo, laurel, vale sobre todo el tomillo, nos gusta realzar un poco el sabor del tomillo al final en la cabra y con esto y mucho amor nos sale un producto riquísimo de una ganadería nuestra que es muy tradicional y que la tenemos que realzar y que además es una carne muy saludable vamos a desvelar quien ha sido el ganador de esta segunda edición de la ruta gastronómica de la cabra en Tejina y el ganador es la tasca a los corazones, muchas felicidades ha sido un premio que ha tenido valoración tanto por el público como por un juez designado que ha aprobado y le gustado todas las tapas ¡Gracias!